Hecho el cierre la temporada 2020-2021 en la Liga Holden de rugby de primera regional con la celebración de la jornada novena en la que Holmes, otro grande rugby del estrecho ha firmado un gran curso certificando la permanencia en tierras cordobesas el domingo. A pesar de las circunstancias debido a la pandemia, cuerpo técnico y plantilla han estado a la altura en el año de su debut de la Liga Andaluza. Grandiosa temporada de debut de los hombres de Ezequiel Vigo de la Liga Holden de rugby de primera división regional en la que han sellado la permanencia en la categoría ganando a domicilio a Mezquita Rugby por 16-21 en la jornada dominical. El equipo de San Roque ha hecho un brillante papel en un campeonato muy desafiante en el que se ha habido mucho nivel en el grupo con equipos históricos de la batalla del Club Deportivo Universidad de Granada, Club Rugby Atlético Portuense o Club Rugby San Jerónimo. El domingo, Rugby del Estrecho ejercía de visitante en Córdoba en la novena y última jornada del curso para enfrentarse a Mezquita Rugby Club. Fue un encuentro muy disputado donde Mezquita planteaba un juego duro aprovechando cualquier mínimo error de la escuadra sanroqueña. A pesar de ello, el Estrecho hizo suyas todas las fases estáticas del encuentro y consiguió ponerle el broche de oro final a este curso ganando 16-21. Desde la entidad que preside David Arias informan que ha sido una temporada dura, complicada y sobre todo diferente, pero juntos y con el trabajo, dedicación y sacrificio de los jugadores y el cuerpo técnico han conseguido mantenerse en esta nueva y prometedora liga de Primera Regional Andaluza en la que a pesar de las circunstancias han demostrado estar a la altura. Asimismo han tenido palabras de gratitud hacia todos por haber aportado su granito de arena, jugadores, cuerpo técnico, afición y patrocinadores y por haber brindado tantos buenos momentos en esta breve y concentrada temporada que ha terminado con Holtz Sotogrande Rugby del Estrecho en quinta posición. Los equipos de hasta ocho goles de Handicap han tomado parte de la primera edición de la Copa San Enrique de Guadiaro de Polo que llegó a su culmen en las canchas de Ayala Polo Club el domingo. El equipo de Nairobi se hizo con el trofeo de vencedor después de cuatro jornadas. Entre los asistentes a la final se contaron el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma y la concejal de turismo Ana Ruiz, que fue la encargada de entregar los trofeos al 25 Monte como equipo finalista. Manuel Blanquez hizo entrega de las copas al conjunto vencedor, el PX Polo. Ambos conjuntos derrotaron en los partidos del viernes y el sábado a los otros dos oponentes, el Via Rich y el Red Charm, los cuales han jugado también la final de consolación que ganó el Via Rich. Con este torneo se rindó homenaje a Enrique Zobel Holgado, quien nació el 7 de enero de 1927 y murió el 17 de mayo de 2004 en Filipinas. Junto con Joe McKeekin, fue el verdadero creador e impulsor de Soto Grande y con su enorme visión y capacidad empresarial, supo posicionarla como una de las mejores y más prestigiosas urbanizaciones de lujo de Europa. Apasionado practicante del deporte del polo, su carácter emprendedor y el amor a este deporte le llevó a construir, en 1964, la primera cancha de polo llamada La Playa, en Soto Grande. Fue el gran impulsor de este deporte en la zona desde los orígenes de la urbanización. Caída con susto, sin consecuencias, del piloto sanroqueño Francisco Carbonero García en el transcurso de la primera manga del noveno motocross Ciudad de Morón de la Frontera, correspondiente al Campeonato de Andalucía, lo que frenó al sanroqueño para dejar su huella en dicha prueba. El piloto del equipo Zambrana, Francisco Carbonero García, ha corrido la segunda prueba puntuable de la temporada del andaluz en la categoría MX 125 del circuito Guadaira de Morón de la Frontera en Sevilla este domingo. Una carrera un tanto accidentada para el de San Roque, que en la primera manga perdió el equilibrio de su moto cayendo fuera de la pista. En ese momento iba primero, faltando cinco minutos para el final. Afortunadamente todo quedó en un susto y Fran Carbonero solo tiene leves racunios en algunas zonas del cuerpo. Tras esta segunda cita del curso, Carbonero se queda a mitad de la tabla de la clasificación general cuando restan cuatro pruebas para la recta final de la temporada. Ahora está en casa, concentrado en su próximo reto del Campeonato de España, en el que macha séptimo la clasificación con 99 puntos a 2 para la conclusión. La siguiente cita se celebrará el 5 y 6 de junio en Motorland Aragón, Arcañiz. En cuanto a la carrera del trofeo Junior MX 125 perteneciente al Campeonato de Andalucía, David Sánchez lideró ambas mangas haciéndose con la victoria, seguido de Kevin Vázquez. Víctor Beltrán y Jacobo Vázquez se hicieron con el tercer puesto cada uno en una manga, aunque finalmente fue el onubense quien subió al podio.